Ya está el Excel, señores. Tómenle la foto a eso, siéntanlo, vívanlo, proyéctense con eso. Mentalízanse en eso porque eso es la radiografía del partido de hoy. Cuadro comparativo de las alineaciones del partido Argentina-Ecuador con ya alineaciones prácticamente confirmadas. Lo que está aquí es prácticamente lo que jugarían. Mientras Argentina tiene un promedio de 26.91 años, casi 27. Ecuador tiene un promedio de edad de 26.18, es decir que están equilibrados. Están equilibrados. Voy a dejarlos aquí porque ahí están. Quédense tranquilos porque se viene lo bueno. Hasta ahí estamos bien. Si se ve, si no, para ponerlo un poquito más grande. Porque esto tiene que ver, voy a ponerlo un poquito más grande. Ahí mejor, ahí está mejor. Ahí está mejor. Emiliano Martínez, 28 años, altura 1.95. Alexander Domínguez, 1.95, edad 33 años. Gonzalo Montiel, 1.76, edad 33 años. Eric Ferigra, 1.80, edad 21 años. Hasta ahí me siguen. Martínez Cuarta, 1.83, edad 24 años. Robert Arboleda, perdón, Javier Arreaga, 1.83, edad 28 años. Otamendi, 1.83, edad 32 años. Arboleda, 1.87, edad 28 años. Aquí está la explicación por qué lo ponen Arreaga y por qué lo ponen Arboleda. Pero ojo, ahí lo tengo Arreaga, 28 años, 1.82. Oye, Alfaro, ¿y por qué no lo ponen mejor a Arreaga en vez de Arreaga? Lo justificaba si Arreaga es un poco más chiquito, pero apenas tiene un centímetro de diferencia. ¿Sí? Yo en vez de Arreaga lo pongo Arreaga, pero el técnico es Alfaro. O el técnico es Célico. Taglafico, 1.72, edad 28 años. Pervis de Tupiñán, 1.75, edad 22 años. Ya vamos a hacer las comparaciones de edades de las alineaciones. Medio campo, la parte medular, la parte más importante. Paredes, 1.80, edad 26 años. Es medio centro ofensivo. Medio centro ofensivo. Moisés Caicedo, 1.78, edad 28 años. Pivot o medio campista, de contención. Rodrigo de Paul. Medio centro ofensivo. 1.80, edad 26 años. Carlos Grueso, pivote o medio campista, de contención. 1.71, edad 25 años. ¿Siguimos? Está bien, ¿no? Estamos bien hasta ahí. Marcos Acuña, extremo derecho. 1.72, edad 28 años. Alan Franco, pivote o medio campista, de contención. 1.74, edad 28 años. Giovanni, correcto. Es lo que tú dices. Está totalmente correcto lo que me dices. Mis respetos. Porque se va a bajar con uno de 26 años y que está afuera. Lionel Messi, 1.70, extremo derecho. Noves generador, extremo derecho. 32 años. Renato Ibarra, 1.75, 29 años. Lautaro Martínez, delantero. 1.74, 23 años. Ener Valencia, 1.77. 30 años. Lucas Ocampo, extremo derecho. 1.87, 26 años. Ángel Mena, 1.68. 1.68, 32 años. Entonces, en teoría, los dos equipos tienen un promedio de edad de 26 años. Pongámoslos a este 27. Solo le salva Ecuador, Moisés Caicedo y Ferira, que entre los dos le baja la edad al equipo ecuatoriano. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí todo está fantástico. Chévere, bacán, champú. Como dicen por ahí. Pero aquí viene algo que va a ser contundente y va a ser lo que hoy marque la diferencia. Lastimosamente no voy a poder verlo aquí, pero se los voy a decir. Mientras, voy al Excel. Mientras, la defensa de Argentina tiene un promedio de 26.75, 27 años de edad. Es decir, que está equilibrada. Ecuador tiene una defensa de 24 años. Ojo, síganme lo que estoy diciendo. Mientras, Argentina tiene un promedio de edad de casi 27 años en su defensa. Ecuador tiene promedio de 24, 25 años en su defensa. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Ahí estamos bien, ¿no? En el medio. Mientras, Argentina tiene un promedio de edad de 27 años. Y ofensivo. Ecuador tiene un promedio de 22 años. En la contención, 22 años. Ahí hay una diferencia. En la defensa, no hay problema. En el medio, hay una diferencia y muy notoria. 22 años de Ecuador, 26 años de Argentina. Y en la delantera, Argentina tiene un promedio de 27 años. Y Ecuador tiene un promedio de 30 años. Y Ecuador tiene un promedio de 30 años. ¿Sí me siguen, no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Porque cuando me puse a hacer esto, y gracias también a Yarrasen Ocán, que vimos todo eso hoy día. Hay un desequilibrio, pues. Hay un desequilibrio. Aquí. Y aquí. O sea, primero aquí. Por eso lo resalté. Está con negro. Porque ese es el área que va a predominar. Y esta. Por eso yo, en vez de Arreaga. Lo pondría a guerra. Porque yo no sé cómo esté en el Seattle Sanders. No sé cómo está. Nunca lo he visto. No sé si ahora ha hecho buenos partidos. No lo sé. Pero este viene en ritmo de competencia, pues. Su equipo clasificó. A los octavos. Y clasificó. A la final. Yo lo pondría a guerra. Pero. Alfaro y Célico son los técnicos. Y lo ponen a Arreaga. O por último ya. Sienta la arboleda. Ponlo a guerra. Pero eso lo haces tú. Yo no lo voy a hacer. Porque yo no soy el técnico. En medio campo. Por lo menos allí. Ponerle a alguien que ponga la pausa. Que ponga la experiencia. Ese medio campo está muy. Muy jovencito. Si quieres. Haz lo que hace Argentina. Miren. No tiene volantes de contención. Pero tiene aquí. A un monstruo como paredes. De poli a cuña. Tres. ¿Sí? Tres. Llegó el día. Sí, es fútbol. Llegó el día. Tres generadores. Un extremo. O sea. Un extremo de derecho. Y dos mediocentros ofensivos. Que van a hacer la tarea. De contener. Y atacar. Y aquí los señores. Tres pivotes. Van a defender. Ya vamos a la alienación. Tranquilos. Ya vamos a la alienación. Giovanni. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque Ferigra. En la temporada pasada. Jugó bien los últimos ocho partidos. Pero no se afianzó. Y lo mandan al Torino. Y reviso el Torino. Y no tiene un partido completo. De ser titular. Pero como necesita. Al Faro. Contener a esto. Por la altura. No lo puede poner a Perlaza. Lo pone a Ferigra. Quiere. Por todos los medios. Contener a Argentina. Ese es el mensaje. Que está dando Al Faro. Saludos para Alex. Subjñay. Nati Neira. Dixon Lozada. Melvin Parra. Jaime Machicote. Y todos los que están viendo. En. Facebook. Acá estamos diez. Sería Perlaza. Pero lo que pasa es que. El señor. Al Faro. Quiere contener a eso pues. Porque sabe. Que estos tres delanteros que están aquí. Igual van a tener la asistencia de estos señores que están aquí pues. Porque contienen. Y como sabe que Ecuador. Se va a defender. Y solamente especular con él. Vayan. Ender. Así. Entonces estos señores van a ayudar. Pues estos tres van a ayudar. Por eso yo les vendría la idea del fútbol total. Por esto es que les vendo la idea del fútbol total. Esto. Se llama fútbol total. Fútbol 2.0. O croifismo. Fútbol total. Fútbol 2.0. O croifismo. Pero como aquí en el Ecuador no conocemos de eso. Y tuvimos dos técnicos que hicieron ese fútbol. Y lo dejamos ir. Perdón. Tres. Y lo dejamos ir. Rueda. Está en Chile. Quinteros. Que se va al Colo Colo. Jordi. Que está comiendo chalafán. Allá en. China. Y lo dejamos ir. Y lo dejamos ir. Y lo dejamos ir. Y lo dejamos ir. Y lo dejamos ir.